¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Cuántos son! ¡No, no, no, no! ¡Aquí vente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, esto está bueno! ¡No! ¡No, ya no hay más! A ver, voy a ver si aquí... ¡No! ¡Unos minutos más tarde! ¡Sí se pudo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya! ¡Tres vidas por lo menos! ¡Una vida! ¡Ah, ya por lo menos ya! Estamos en el puesto de 20.203 ¡Llega la vez de sin tocar el suelo una vez competitivo que es... ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Ja, ja! ¡Es todo más! ¡Eso es nivel fácil! ¡Ni siquiera es nivel normal! ¡Puesto 20.131! ¡Ay, rompecabezas y competitivo! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Se van! ¡Me necesito en el pelo! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ya estaba ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero en esta vida es...! Música 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 Si nos avivamos Si vamos estamos en el puesto 20.058 Con 40 vidas si Llega la meta tras eliminar al menos 50 Ya no vemos muy agradable esto porque ya viene esta cosa Música Música Siempre acordándonos Siempre esto ha sido muy malo con nosotros Especialmente conmigo Música Desde la primera vez que jugué a nivel normal esto ha sido muy cruel conmigo Música 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 No, 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 no. Esperemos que salga de nuevo. Aquí tengo que hacerlo, ¿no? Sigue saliendo taturitas, sigue saliendo. Y claro, inteligente de mí. Creo que aquí tenía que hacerlas, aquí tenía que hacerlas. Se acabó, me voy de aquí. Usted no aprende, ¿verdad? No, no. No, no. No, no. No, no. Yo tenía estas abritas. No, no. No. Iconoclado. No, no. No, no. Podría haber ganado más antes, realmente, podría haber ganado más antes, bueno, sí, estamos en el puesto 19.999, ya por fin pasamos los 20.000 Ya, voy a tener la llave Entonces nos llora Un tío, monedita, y algunos de ellos tendrán Ya Otra vez Por si acaso Pintación No sé si es así mi suerte o qué ¿En serio? ¿Este de esa suerte? No me miente ¿Tenía esa suerte de atinarla a la primera? Todos tenían una llave o no sé qué Realmente eso sí ¡Fue mi suerte! ¡Sí! Estamos en el puesto 19,923 Ya no puedo hablar 19,923 Con 44 vidas ¡Sí! No, ya la arruiné Eso me pasa por tener fe en ti ¡No! ¡No! ¡No manches! Y tenía que ser Bueno, como tenía que ser hecho no más Puesto 19,829 Puesto 19,829 Mario Party 2 Competitivo individual ¡No es una de las que quisiera ir a la segunda esta vez ¡No! ¡No es la primera vez! 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 ¡Sí! ¿Y ya? ¡Vamos! ¡Pero! ¿Por qué te chocas? Estamos tan bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casi, casi, casi me gana! Ah, bueno era eso ya Ya, no necesitaba más Estamos en el puesto 19.749,45 vidas Habilidad individual Un japonés, a ver... No soy muy bueno... ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Uy, no sería ahí... ¡Ey ya! ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en el puesto de 19.670 Contra el reloj otro japonés No No, 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 ya entendí, ya entendí Ya entendí Yer, tenía que volver Ya, por lo menos un... Hemos recuperado la vida 19.603 Me ha tomado el pelo Y por aquí... 5 segundos 4 segundos, 4 segundos Uy, uy, uy No creo que alcance A ver, no voy a intentar entrarme en alguno de estos Porque no, no, no me alcanza tiempo ¿Por qué te trancas ahí? Son segundos importantes Wow, ya no Uff, estuvo bueno, estuvo bueno Estamos en el puesto de 19.531 No, no, no ¡Suscríbete! Estamos aprendiendo con esto, yo no conozco muy bien esta su forma, con el caparazón del muertito, bueno con la calacuerita, estamos aprendiendo, no sé si rebotaré, creo que sí rebota, a ver, más bien, no me arriesgué, ya, vale, a ver, es una práctica realmente. Uy, así a mí sí siempre, y a ver, ¿cómo es esto ahora? A ver, se lo voy a tener que soltar, a ver, o tenía que saltar, a ver, ¿cómo es esto? Claro, podré saltar Ya, creo que es así A ver, vamos a calcular Ya, sí, creo que sí, así era Oye, ya, tengo que... Pero, ¿será necesario? Sí es necesario, ya Vamos Pero, ¿por qué soy ese? Tranquilo, tranquilo, estos dos estamos muy acostumbrados Khaha-Oh, ya Ay, ya Ya... ¡Pero, fruhklkklklhklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklkl.. Todo a lo Spa está. Listo Oye, estuvo en 13, realmente estuvo muy divertido este nivel 19.472 en el ranking mundial con 47 vidas, 3 vidas de la meta Bueno, no hay nada ya Me dio miedo, me dio miedo, pero ya Ya Pero, pero No hay nada ya No hay nada ya No hay nada ya No hay nada ya ¿Qué? Si no tengo miedo a nada Ay no Ya, listo No hay nada ya Oye, no hay nada ya Necesito Ya se logramos Y ya... Ahh... Ya yo creo que voy a saltar nomas como tiene que ser y ya... Casi casi casi... Y ya fue Estamos con 45 milas No lo vamos a lograr Estamos en el puesto 19 y 364 Tres vidas por lo menos 48 Ay no subió Intento No 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 como era Era hacia abajo No El No importa las hervidas Bueno Uy pero que aquí se me voltean las hervidas No, 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 no. No, no, no. No, no, no. C-6-6-4. se pudo con 47 no pudimos subir más y estamos en el puesto 19265 con 47 vidas siempre a 3 vidas de la meta bueno, espero que les haya gustado el video no hemos alcanzado la meta nuevamente nos faltaron 3 videos como siempre les digo si les gustó el video suscríbanse y después de suscribirse aprieten la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video y no se olviden dar su poderoso dedito hacia arriba para que el algoritmo de youtube pueda difundir más nuestros videos sin nada más que decir hasta la próxima y 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